Trabajar en casa no siempre resulta ser tan sencillo ya que nos enfrentamos a diferentes situaciones y una de las más comunes es la lucha constante de tener una buena señal de wifi pero Tepenlink nos brindó una gran solución con la ayuda de sus routers para ser muy honesto nunca había contemplado la idea de tener un dispositivo o un router sin embargo al momento que lo probé quedé sorprendido con la diferencia de conectarme a mi modem tradicional creo que es una excelente opción y el día de hoy hablaremos de su último lanzamiento el Deco E4 son un dúo de routers diseñados para expandir nuestra red en cualquier lugar de la casa o bien de la oficina ya que cubre hasta 260 metros cuadrados brindándonos así una cobertura completa para cualquier rincón por la parte de arriba del router encontraremos un led en forma de logo al igual que una cubierta en color negro sus dimensiones son de 35,6 x 23,8 x 16 centímetros y el peso de ambas es de un kilogramo aproximadamente por la parte interna contamos con dos antenas de doble banda que esto nos sirve para generar una red inalámbrica con 867 megabits en una banda de 5 hertz y 300 megabits de 2,4 hertz yo sé que esto te está enredando mucho pero en palabras más simples podrás disfrutar de streaming de vídeo vídeo conferencias juegos en línea y redes sociales al mismo tiempo sin interrupciones ya que podremos conectar hasta 100 dispositivos y todos tendrán la misma intensidad de red dependiendo tu configuración en la interfaz cuenta con dos puertos para conectarse al modem y un puerto para la carga directa bien listo ya estamos aquí en la oficina terminando de conectar estos dos dispositivos tanto el deco como el modem de mi proveedor que en este caso esté el mix primero que nada deben apagar el modem posteriormente conectar el cable de ethernet tanto al deco como al modem ya después de esto obviamente conectar el cable de corriente al deco encenderlo y esperar a que se conecten estos dos dispositivos ya que estén encendidos y también puedes checar el estatus de conexión en el deco a través de su led indicador cosa que me apareció muy bien y listo ya después sincronizarlo con la aplicación que como ven aquí ya tengo configurado y todo aquí tengo la lista de dispositivos que están conectados actualmente realmente es una aplicación muy amigable y sencilla de ocupar al igual que si quieres agregar otro dispositivo deco en tu casa oficina lo puedes hacer únicamente seleccionas aquí el modelo y el lugar adecuado para conectarlo de hecho la aplicación nos da una sugerencia de dónde conectarlo para ampliar correctamente nuestra señal también me pareció excelente le damos siguiente y después buscamos el deco una vez hecho todo esto tendremos obviamente una red independiente donde podremos crear un usuario y una contraseña nueva mediante la aplicación tendremos un buen de opciones para controlar nuestra red o conectar otros dispositivos deco dentro de las opciones con las que nos encontramos estar modificar el nombre de la red y la contraseña cuando nosotros queramos control parental para configurar nuestros usos del internet así como limitar el acceso a diferentes sitios web podremos crear una red para invitado con la finalidad de tener más seguridad y conservar nuestra frecuencia en la red también tendremos la opción de desactivar la red de otros dispositivos o bloquear dispositivos desconocidos y ponerlos en una lista negra con lo cual podremos darle preferencia a nuestro dispositivo para tener un poco más de red inalámbrica que los demás en el lugar y esta es una muy buena opción en caso de que debamos trabajar en casa o si necesitamos tener más potencia en internet realmente yo lo ocupo para subir vídeos o mandar archivos y esta herramienta me funciona bastante bien en el día a día y pues nada amigos como conclusión les puedo decir que realmente es un dispositivo que me ha gustado mucho en este caso me encuentro en la parte de abajo de mi casa y aquí normalmente no llegaba muy bien la señal del wifi sin embargo instale otro de los decos en la parte de abajo y como ven tengo una mejor recepción prácticamente toda por aquí tengo el p40 y la verdad es que bastante bastante bien para estar trabajando en esta parte de mi casa no y otra cosa es que me gusta me ha gustado mucho el diseño de estos routers para nada son feos al contrario se ven muy bien en tu sala en la oficina creo que hacen un buen match y también no olviden checar todas las promociones que tiene actualmente TP-Link ya que también tiene diferentes productos que también vale la pena observar no en este caso hay descuentos hasta el 40 por ciento cosa que se me hizo bastante bien este producto tiene un costo aproximadamente de 2500 pesos mexicanos yo creo que es un costo que de verdad vale mucho la pena tomar en cuenta tanto si tienes dispositivos conectados en oficina en tu casa vas a poder conectar hasta 100 equipos o más en este caso también será una red unificada así que si deseas irle agregando más y más dispositivos para ampliar tu conexión también lo puedes hacer sobre una misma red creo que los beneficios también son muy buenos al momento de estar expandiendo tus conexiones no así que esto ha sido todo por mi parte no olviden seguirme en todas mis redes sociales para que por ahí les estaré compartiendo más datos del equipo esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias por ver el vídeo hasta luego